Muy buenos días, estimados hermanos. Les saluda Juan Carlos Muñoz. Bienvenidos a la familia de Warner Productions. Hoy en este día vamos a meditar una reflexión que nos va a llevar al corazón de la experiencia viva de Jesús, íntima en la casa de un hombre muy importante, pero que tuvo ese encuentro maravilloso y pudo él experimentar la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Leemos la lectura de Lucas 19 y dice de esta manera. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía ahí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los cobradores de impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió delante para alcanzar a verlo. Se subió a un árbol cerca por donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y dijo, Saqueo, baja enseguida, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Saqueo bajó deprisa y, a la vista de todos, comenzó a caminar con Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a decirse, ¿por qué Jesús se fue a la casa de este hombre que es un pecador? Saqueo se levantó entonces y le dijo, Señor, mira, voy a dar la mitad de mis bienes de todo lo que tengo, y si a alguien le he quitado algo, le devolveré cuatro veces. Jesús entonces dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy en esta meditación nos habla claro y el Señor nos invita a reflexionar el primer paso de Saqueo, el deseo de conocer a Jesús. Nosotros en nuestro corazón también tenemos un deseo de conocer a Jesús y él fue llevado su deseo a buscar por dónde iba a pasar el Señor. Él tuvo una acción personal, el deseo de encontrarse con el Señor. Dios quiera que hoy en este día, también tú tengas ese deseo de encontrarte con el Señor. Y ese deseo te lleve a buscar dónde está el Señor, dónde puedo encontrar su presencia. Saqueo, su acción es subirse a un árbol. Tu acción hoy día tiene que ser de poder tomar acción en tu necesidad y saber que si tú haces lo que tienes que hacer, Jesús hará lo que puede hacer para encontrarse, salvar tu vida y darte la oportunidad de que hoy experimente su amor. Dice la palabra que Saqueo cuando estaba arriba, lo que menos se imaginó es que Jesús le hubiera visto. Pero en ese preciso momento, querido hermano, Jesús voltea y al verlo le dice la palabra baja. Conviene que hoy me quede en tu casa. Hoy nosotros tenemos que bajar, sea de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de cualquier cosa que nos separe del Señor, para que hoy podamos también llevar a Jesús a nuestra casa. Y qué lindo es cuando entró Jesús a la casa. Y entonces Saqueo exclamó, daré la mitad de mis bienes a todos aquellos que lo necesitan. Y si a alguien le he quitado algo, le devolveré cuatro veces. Eso nos habla de la generosidad, de lo que tuvo que hacer Saqueo porque el Señor estaba en su casa. Y Jesús exclamó, hoy ha llegado la salvación a esta casa. La salvación llega a tu casa y a tu corazón hoy. Baja, deja que Jesús entre en tu casa y experimentarás en tu vida el cambio que tanto necesitas. Hoy te invito a orar. Padre, te doy gracias porque tú me llamas, porque tú quieres entrar a mi casa y porque quieres darme tu salvación. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecida. Gracias. 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 Gracias.